Soy un cazador de monstruos, acepto encargos que me envían de todo el mundo, y me pagan muy bien por mi trabajo. Los cazadores de monstruos de mi área son escasos, y no recomendaría llamar a uno de nosotros para algo como un skingolker, ya que están por debajo de mi nivel salarial. A diferencia de muchos de mis compañeros cazadores, no estoy afiliado a ninguna organización. Soy más como un contratista privado. Con el tiempo, me volví tan bueno en mi trabajo que mis colegas empezaron a llamarme cegador, pero me llamo Lance. Realmente no hay ninguna diferencia para mí. Solo me considero afortunado de volver vivo después de cada cacería. Esta es mi cacería más reciente, y también mi más cercano roce con la muerte. Comenzó como cualquier otro día. Me desperté, y seguí con mi rutina matutina, cuando me llamaron al teléfono. Era el típico caso de personas desaparecidas. Un grupo de cuatro campistas se había adentrado en los parajes salvajes de Alaska, y habían planeado ausentarse durante una semana. Cuando no volvieron dos días después de lo previsto, se llamó a las autoridades para que buscaran en la zona. No han vuelto desde anoche, y con la temporada de los huendigo, a punto de entrar en sopogeo, me hice una idea de lo que podía haber pasado. Como el trabajo había estado lento últimamente, acepté encantado. No necesitaría nada más de lo que traía para la mayoría de mis cacerías, excepto equipo de invierno, pero siempre me ha gustado ir sobradamente preparado. Mi equipo habitual incluía guantes resistentes, una planta de madera de monje, una ballesta con 12 virotes, una pistola de 9 milímetros cargada con cartuchos de punta de plata, y dos cargadores adicionales, además de algunas raciones básicas. Pero esta vez, me llevaría mi lanzallamas, ya que a los huendigo, y a la mayoría de las criaturas en general no les gusta el fuego. En cuanto a la madera de monje y las balas con punta de plata, tanto el veneno de la madera de monje, como la plata eran letales para cualquier cosa que cazara. Algo que no saben, es que los huendigo tienden a comportarse de forma diferente dependiendo de dónde vivan. En la mayoría de los casos, suelen ser solitarios, y utilizan su capacidad de imitar la voz humana para atraer a su presa. En Alaska y Canadá, cambian completamente sus tácticas de caza. Lo que hacen en estas regiones del norte, es viajar en grupos de al menos cuatro o cinco, y a balanzarse sobre su presa. Sea cual sea la razón, son mucho más agresivos en estas zonas, y te aconsejo que no visites su territorio, desde mediados de octubre hasta mediados de marzo. Sentí la fría brisa otoñal agitándome el pelo nada más llegar a Encorech. El hombre que hizo la llamada me esperaba en el aeropuerto, para hablar más a fondo de lo sucedido. Su marcado acento ruso hacía difícil entenderle, pero entendí lo esencial de lo que quería informarme. El pobre estaba muy preocupado por lo que pudiera haberles ocurrido a su hija y a sus amigos. Donde las cosas se pusieron interesantes, fue cuando me dijo que no creía que fuera un huendigo, lo que había llegado hasta los campistas. Le pregunté qué creía que era, pero, según sus palabras, no se atrevía a decir su nombre. No voy a mentir. Estaba molesto. Tal vez este pobre viejo tenía alguna información significativa que podría ayudarme, pero ahora no tenía nada más que seguir. Un cazador normal habría decidido volver allí mismo. Yo no soy un cazador normal. Un enorme pozo de curiosidad rebosante de especulaciones se abrió en mi mente. Deseaba profundamente saber qué podía ser este posible horror misterioso. Por fin, algo había reavivado mi pasión. Después de años y años de cazar las mismas cosas, podía tener algún cambio, alguna emoción. Deseaba que esta fuera la cacería de mi vida. Llegué al campamento, y tendría unas dos horas de luz solar para trabajar, y era necesario moverse con rapidez. Tuve que caminar casi ocho kilómetros desde donde estacioné, sintiéndome vigilado todo el tiempo. No me convendría quedarme atrapado en la noche con un huendigo, o cualquier otra monstruosidad que acechara en la oscuridad. Solo tendría una ventaja si llegaba la noche. La luna iba a estar llena, así que mis alrededores estarían al menos lo suficientemente iluminados como para que pudiera ver. Si fuera luna nueva, incluso un cazador tan hábil como yo sería presa fácil. La búsqueda en el campamento fue como esperaba. Estaba completamente abandonado. Nada en el bosque a mi alrededor emitía un solo sonido. Solo había un silencio sepulcral. Las tiendas estaban desgarradas como si hubieran pasado varias veces por una trituradora de papel, y luego las hubieran metido en una batidora. Había gotas de sangre por todas partes, manchando los árboles circundantes y lo que quedaba de las tiendas. De algún modo, donde antes había estado la hoguera, parecía que se había usado la noche antes de que yo viniera a investigar. Eso significaba que alguien de por aquí estaba vivo, y además era lo bastante listo como para saber que el fuego mantenía a raya a los huendigo, o al menos así se suponía que debía ser. A pocos metros del fuego, yacía el cuerpo destrozado de un hombre lleno de cortes y mordiscos. A primera vista, parecía el ataque de un huendigo. Las marcas de las garras coincidían con las que había visto antes, pero las mordeduras no. Todos los órganos internos de este pobre hombre fueron arrancados y comidos. Incluso con todo eso, no había sangre en su cadáver. Esto me preocupó más que nada. Ningún monstruo que hubiera cazado antes había dejado un cadáver sin sangre, excepto los vampiros, y ellos no devoraban los órganos internos de la gente. Junto a los arbustos vi a una mujer joven, y a otro hombre en el mismo estado que su amigo. Dos cuerpos más, que parecían ser de los guardabosques volvían a tener las mismas heridas, tenían que ser el grupo de búsqueda. Exploré algunos de los árboles cercanos, y vi el cuerpo de un huendigo, horriblemente desfigurado. Su escuálido cuerpo y su cornamenta estaban completamente despedazados. Entonces supe que tenía que marcharme o quedarme, y exterminar a este misterioso demonio. En contra de mi buen juicio, me encerré en el campamento, y utilicé mi lanzallamas para crear un anillo de fuego entre el bosque y yo. Mientras tanto, algo seguía arroyendo mi mente. Había cuatro campistas. Tres cuerpos. Algo no cuadraba. Una débil voz femenina, habló desde un árbol justo detrás de mí. No deberías haber hecho eso. El fuego lo trajo aquí la última vez. Me giré para verla, visiblemente temblorosa. Tenía la ropa hecha jirones, el pelo rubio hecho un desastre y los ojos azules llenos de lágrimas y miedo. Sentí compasión por ella. Yo había sido como ella en mis primeros días. Era mi primera cacería. Un hombre lobo me había metido en un viejo desván, y yo estaba dispuesto a tirarlo todo por la borda. La mirada de sus malvados ojos rojos quedó grabada para siempre en mi memoria, persiguiendo constantemente mis pesadillas. En ese momento, me erguí y me convertí en lo que soy ahora, un cazador que no tiene piedad de los monstruos. Nunca muestres piedad. Ellos no te devolverán el favor. Sube aquí. Gritó la chica, haciendo que toda su desvanecida vida volviera a ella en ese instante. Dudé. Los skinwalkers suelen emplear esta táctica con la gente que simpatiza con ellos. Pero, tenía razón. En cuanto la chica lo mencionó, oí algo que se abría paso entre los árboles desde mi izquierda. Era sobrenaturalmente rápido. Las ramas se quebraron y las agujas de los pinos crujieron. Las pisadas de la bestia se hicieron más fuertes y pesadas a medida que se acercaba. Me subí rápidamente al árbol. Era difícil con mi equipo, pero no podía permitirme dejar nada atrás aparte de mi lanzallamas, que deseché por mi propia seguridad. De algún modo, conseguí subir hasta una rama lo bastante alta. Supongo que la pura fuerza de voluntad, unida a la adrenalina producida por el miedo, puede lograr casi cualquier hazaña física de fuerza. La chica empezó a gritar cuando el monstruo irrumpió en el claro, pero pude alcanzarla y taparle la boca, aunque con algo de esfuerzo. En el claro había un lobo enorme. Si tuviera que adivinar, probablemente mediría cerca de dos metros por encima del hombro. Una ligera brisa soplaba entre su espeso pelo blanco. Un par de ojos rojos, brillantes y malvados me miraban, y su cara se curvaba en un gruñido, mostrando colmillos que goteaban un líquido rojo carmesí. El aullido grave y distorsionado que emitió fue más que ensordecedor. Era dominante y primitivo. El lobo se paseó alrededor de mi anillo de fuego, y lo atravesó después de dar una vuelta completa. Su pelo no se chamuscó lo más mínimo por el rugido de las llamas. El lobo se quedó hasta que la luna se alzó en el cielo, mirándome al alma con sus ojos malignos todo el tiempo, pero cuando pude oír el crujido de los árboles a lo lejos, y los inconfundibles rugidos de los huendigos, el lobo se marchó. Conociendo a estos monstruos como los conocía, sabía que volvería. ¿Por qué se marchó? Estoy seguro, que tenía fuerza suficiente para embestir el árbol y derribarlo, llevándonos con él, siendo una comida fácil. La bestia podría haber saltado con sus poderosas patas, y seguir haciéndolo hasta que uno de nosotros fuera derribado junto con él. Mientras intentaba pensar en una salida, la chica me habló por primera vez en horas. ¿Por qué estás aquí? Preguntó haciendo audible la derrota que sentía. Un ruso me ha llamado para saber qué les había pasado. La pregunta es. ¿Cómo has sobrevivido? Así que el padre de Natalia te envió. Yo viví porque ellos murieron. Esa cosa casi me atrapa a mí también, pero en vez de eso, subí a este árbol. Llevo tres días aquí arriba. Sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por suerte, aún llevaba mi mochila. Saqué un trozo de cecina y una botella de agua y se la di. Toma. ¿Necesitas esto más que yo? ¿Cómo te llamas? Ella los tomó rápidamente, y agradecida, empezó a comer y beber. Sé que no es mucho, pero no te dejaré morir, no si puedo evitarlo. Su voz se animó un poco después de tener su magro sustento. Mi nombre es Jillian. Pensé que moriría de hambre aquí arriba. Odio tener que hacer esto, pero ¿qué sabes de ese lobo? Se llama Guajila. El abuelo de mi amigo John nos habló de él. Lo siento, pero es todo lo que sé. Maldición. Pensé tratando de no parecer preocupado, lo que me di cuenta de que no estaba funcionando, debido a que Jillian estaba cada vez más alterada. Todos los cazadores que habían sido enviados tras un Guajila, nunca volvieron. Son los mejores de Norteamérica. No importa el tiempo que les lleve, siempre matan algo en lo que se fijan, y ahora nosotros éramos probablemente su próxima forma de alimento cuando volviera. En ese momento, ni una sola persona había documentado sus habilidades. Solo se especulaba sobre lo que podía hacer. He visto de primera mano lo que deja tras de sí, y a menos que tengas un deseo de muerte, nunca vayas tras un Guajila. ¿Qué pasa? Preguntó queriendo saber, a qué le podía temer, alguien como yo. No es nada. Mentí en vano. Será mejor que me lo digas. O salimos vivos, o perecemos. Declaró con el mismo fuego, que yo solía tener en mis primeros días. De acuerdo. Te lo diré, pero no te gustará. Soy uno de los mejores cazadores de monstruos que hay. La gente paga mucho dinero, para que tipos como yo hagan estas cosas, y por muy bueno que sea, por muy buenos que sean otros cazadores como yo, ninguno ha vuelto de cazar un Guajila. Extrañamente, esto no hizo Mella en su optimismo. Sus ganas de vivir brillaban más que el anillo de fuego que seguía ardiendo. Eso encendió un nuevo fuego en mí. Tenía que sacarnos de aquí con vida. ¿Quién dijo que no serías el primero? Gillian dijo reafirmando mi nueva determinación. Dios, me recordaba tanto a la mujer por la que empecé mi carrera de cazador. Cuando tenía 19 años, salimos a acampar juntos en los apalaches, los dos solos. Un skinwalker me la arrebató, y juré vengarla. Sé que es como un cliché de película exagerado, pero es un cliché por una razón. Los humanos tenemos el impulso de vengar a nuestros camaradas y seres queridos. Ese skinwalker terminó siendo el segundo demonio que maté, después de ese hombre lobo. Era como un derecho de paso. Pero, al matar a ese maldito, supe que no había vuelta atrás después de haberlo hecho. Aquí estaba siete años después, viendo a alguien pasar por lo que yo pasé. Tal vez, en cierto modo, mi novia volvió a mí. Sabes, quizá estés en lo cierto, le di la razón, para su regocijo. Ahora estaba más decidido que nunca a volver con vida. Abrí uno de los bolsillos de mi mochila y me puse los guantes. Luego, abrí un segundo bolsillo y saqué con cuidado la planta de madera de monje. Con lo que quedaba del agua, la destilé, ya que los guajila pueden oler hasta su más leve aroma. Cargué los virotes de mi ballesta con el brebaje y esperé. Solo habría tiempo para un disparo, antes de que el enorme lobo supiera lo que intentábamos hacer, si es que no lo sabía ya. Me volví hacia Jillian y le dije, entregándole mi 9 milímetros. No hagas ruido, veas lo que veas u oigas lo que oigas. Si me pasa algo, necesito que corras. Solo tienes que salir del bosque. Puedo darte tiempo suficiente para eso. Ella sintió con la cabeza. Me alegró el corazón saber que al menos uno de nosotros sobreviviría a la noche, aunque yo tampoco quería morir. Pasaron unas dos horas más. El fuego hace tiempo que se había extinguido y el sol estaba saliendo. Entonces, lo oímos. Un guendigo se dirigía hacia nuestro claro. Por sus frenéticos movimientos, el guajila le pisaba los talones. Tan pronto como el guendigo rompiera la línea de árboles, todo habría terminado. Efectivamente, el guajila se abalanzó sobre él, tal y como había predicho. Esta era mi oportunidad. Disparé mi ballesta. Impacto directo. El virote se incrustó entre los homóplatos del enorme lobo, que destripó a su presa. Su aullido resonó por todo el bosque, como si el propio bosque sufriera. El potente veneno tardó unos minutos en hacer efecto en el enorme cuerpo del guajila, que se alejó corriendo. El guendigo seguía vivo, lanzando fuertes gritos de angustia mientras se arrastraba hasta la base de nuestro árbol, y empezaba a trepar. Antes de que pudiera recargar mi ballesta, oí el chasquido de un disparo. Entre los ojos del demonio había un agujero humeante. Ya no se movía, salvo por un par de espasmos. Jillian y yo bajamos del árbol y corrimos en dirección al sendero. La sensación de ser observados nos siguió todo el camino, hasta que llegamos al último claro antes del comienzo del sendero. La presencia amenazadora que nos había estado acechando, estaba de pie en el centro del claro. Tropezando hacia nosotros estaba el guajila, con el virote de la ballesta aún clavado en su espalda. Estaba sucumbiendo claramente al veneno, pero ni siquiera eso detendría a este sabueso infernal en su empeño de devorarnos. Jillian se quedó paralizada. Le arranqué la pistola de la empuñadura cuando el monstruo se abalanzó sobre nosotros, con los dientes enseñados, los ojos rojos brillantes y la boca llena de espuma. Un disparo fue todo lo que necesitó. Se acabó. El cuerpo del guajila se estremeció, y cayó al suelo con un ruido sordo y satisfactorio. Llegamos a la camioneta, en la que había llegado el día anterior. Llamé por radio a alguien cercano, y les conté lo que tenían que recuperar del bosque. Al principio se mostraron escépticos. No era la persona destinada a recibir el mensaje, pero tras algunos tanteos con la radio al otro lado, nos dieron luz verde para abandonar la zona. No sé si fue mi imaginación o no, pero juraría que vi un par de ojos rojos que nos observaban mientras nos marchábamos. Algo pasó después de irnos. A unos 50 kilómetros por la remota carretera, algo embistió la camioneta, rompiendo un trozo considerable de la plataforma, y haciendo que el vehículo se descontrolara y se saliera de la estrecha carretera. Al pisar el freno, perdimos suficiente velocidad para que el árbol que golpeamos solo destrozara el parabrisas. Las bolsas de aire se desplegaron para evitar lesiones graves, pero yo me quedé con el pecho magullado. En ese momento supe que había fracasado. El guajila había vuelto. Entonces llegó el aullido. Ese aullido impío. Mi adversario me había engañado haciéndome creer que estaba muerto. Fui descuidado, sobreestimé mis habilidades y subestimé las de mi presa. Aunque no podíamos verlo, sentíamos el odio y la rabia que emanaban del exterior de la camioneta. Era solo cuestión de tiempo que el guajila destrozara pedazo a pedazo nuestra única salida de aquí. ¿De qué más era capaz? Supongo que la regeneración es una de sus habilidades, junto con la posibilidad de combatir rápidamente las infecciones y los venenos a los que no está acostumbrado. Nada me sorprendería a estas alturas. Busqué mi mochila en el asiento trasero y la llevé a la parte delantera, donde pude rebuscar para encontrar una solución temporal a nuestro problema. Oímos el chibrido del metal de la camioneta. No solo de la parte delantera. El sonido venía de todas partes. El guajila de antes había vuelto con una manada de otros tres, que eran incluso más grandes que él. Los virotes de la ballesta se habían roto parcialmente, tal vez cuando volvió a perseguirnos. Era solo cuestión de tiempo que destrozaran lo suficiente la camioneta para llegar hasta nosotros. Las lágrimas cayeron de los ojos de Gillian, cuando vio su esperanza de supervivencia arrancada en un instante. No puede ser. ¿Dónde está? Pensé mientras rebuscaba rápidamente en los bolsillos de mi mochila. No podía haberlo olvidado. Mi única salida a esta situación estaba dentro de mi bolsa. Tenía que estar allí. Por fin encontré dos pequeños objetos del tamaño de la palma de mi mano. No usaría el segundo, a menos que un ataque suicida fuera mi única opción. Esto no sería nada cercano a una solución permanente, pero nos daría tiempo suficiente para reagruparnos. Gillian, tengo un plan. Le susurré suavemente al oído. Ella no respondió, pero miró fijamente queriendo saber cuál sería mi último esfuerzo desesperado. Tengo algo en la mano, y cuando lo lance, tenemos que huir. Hay un sitio al que podemos ir que no está muy lejos de aquí. Sigue el camino y debe haber una vieja choza en la que podemos escondernos. Está a un kilómetro más o menos de aquí, y una última cosa. No mires atrás. Nos vemos allí. Asintió con la cabeza y esperó a que pusiera en marcha nuestra táctica final. No sé qué ocurrió primero. El parabrisas se hizo añicos, cuando la cabeza de un guajila chocó contra él, mientras yo tiraba de la anilla y lanzaba la granada. Una luz blanca brillante y la metralla volaron en todas direcciones en las inmediaciones. La mirada aturdida de los monstruos me dijo que había tenido éxito. Pero, uno de ellos no se inmutó ante la lluvia de luz y fragmentos de metal. El mayor de los cuatro, su alfa, enseñó los dientes y embistió la camioneta por segunda vez. Saltamos y nuestro transporte se tambaleó hacia atrás, aplastando a uno de los compañeros de manada contra un árbol. Otro huyido sacudió el bosque mientras nos alejábamos a toda velocidad. La adrenalina era lo único que nos impulsaba hacia nuestro refugio improvisado. Los árboles empezaron a caer detrás de nosotros. Maldita sea. Todo tiene una debilidad. Tienes que encontrarla, Lance. Demuestra que eres el mejor, me reprendí en mi cabeza. La vieja y destartalada choza ya estaba a la vista. Unos cientos de metros más y lo lograríamos. Aunque no habría mucha diferencia. ¿Qué tiempo podíamos ganar? Unos minutos como mucho. No obstante, entramos corriendo en cuanto llegamos a la puerta, y cuando Jillian abrió la boca para decir algo, una mano enorme se movió para tapársela y hacerla callar. Me giré y me di cuenta de que era una mano humana. Cállate. Me susurró una voz con marcado acento ruso. No era el mismo hombre que me había enviado aquí. Este hombre era más grande y mucho más musculoso. Tenía la complexión de una versión reducida de un oso, y obviamente, llevaba mucho tiempo viviendo de la tierra. Su espesa barba negra no hacía más que corroborar mi teoría. Oía a los abuesos del infierno, afuera gruñendo a la casa, pero negándose a entrar en ella. Las tablas del suelo crujieron cuando el hombre se dirigió al fondo de la habitación, y regresó con la cabeza cortada de un guajila. Me quedé con la boca abierta, cuando el hombre abrió la puerta sosteniendo la cabeza en alto, delante de los lobos que aún vivían. Al verla, se dispersaron tan rápido como nos habían seguido hasta aquí. Me llamo Dimitri. Pueden quedarse aquí con una condición. Nos dijo el hombre con una calidez en la voz que nos hizo sentir seguros. Deben ayudarme a exterminar al resto de estos monstruos. Nada de lo que he probado funciona. La plata no funcionó. Incluso el veneno de madera de monje apenas les hizo efecto. Afirmé buscando desesperadamente una respuesta. Dimitri me miró con decepción y negó con la cabeza. Estos métodos pueden funcionar con la mayoría de otros monstruos, pero el guajila es especial. No es tan fácil de exterminar. El único método probado es decapitar a su alfa. En cierto modo, son como vampiros. Los otros tres en la manada, son lobos normales que se convirtieron en guajilas al ser mordidos y tener sus órganos consumidos. Luego se reaniman como nuevos guajilas, pero si matas al alfa, perecen con él. Me quedé sin palabras. Este hombre podría ser nuestro salvador, nuestra luz al final del túnel. Gillian fue la que se armó de valor y preguntó. ¿Cómo se decapita a una de estas cosas? Dimitri se dirigió enérgicamente al fondo de la habitación y volvió con una espada de aspecto antiguo, con una inscripción en ruso. Esta hoja es la única arma conocida capaz de decapitar a un guajila. La inscripción es simplemente decorativa. ¿De qué metal es la espada? Le pregunté a Dimitri, con la esperanza de poder fabricarme una, en caso de tener que volver a cazar a un guajila en el futuro. Es una mezcla de titanio y platino. El platino da flexibilidad al arma y el titanio le da fuerza y estructura. No entiendo por qué, pero es la única mezcla de metales que puede matar a esta bestia. Respondió Dimitri con orgullo, mientras blandía la espada delante de nosotros. Me la entregó. Me sorprendió un poco. Debes ser tú quien lo mate. Tus ojos me dicen que has pasado por muchas pruebas en tu vida, pero eres tú quien quiere a Guajila y él te quiere a ti. Tomé la espada y la sostuve sobre mi cabeza para inspeccionarla. Estaba hecha a la perfección y era fácil de blandir. Le mostré a Dimitri la segunda granada que aún tenía aferrada en la mano izquierda. Si fracasamos. Tengo esto. Dije fríamente. En lugar de preguntar para qué sirve, Dimitri asintió en señal de comprensión, y Gillian me puso la mano en el hombro como muestra de que estaba dispuesta a perder la vida, si eso significaba deshacerse de estas bestias de una vez por todas. Te diré lo que hace esta granada. A cada cazador le dan una de estas, los agentes del gobierno que los entrenaron, tanto si deciden seguir afiliados como si no. Es un arma de último recurso. Lo que hace es destruir toda la materia orgánica en un radio de un kilómetro. Dimitri nos permitió dormir en el piso de arriba, mientras vigilaba por si alguna criatura desagradable buscaba un tentempié a medianoche. Mis sueños estaban atormentados por mi fracaso en acabar con él, aquel día. Me dormí revolcándome en mi tormento. A la mañana siguiente, Dimitri nos llamó para que desayunáramos. Cualquier cosa para comer sonaba bien en ese momento, y el venado era lo mejor que había probado después de tener por fin tiempo para comer. Me pregunté si así se sentiría Gillian la noche en que nos conocimos. Comimos lo justo para pasar el día. Si hubiéramos comido demasiado estaríamos aletargados y lentos, que es algo que no podemos permitirnos para la batalla que se avecina contra los Guajila. Vamos. Debemos ir a su guarida. Será más fácil si atacamos durante el día. Nos ordenó Dimitri sin ninguna objeción. La caminata no duró mucho antes de que encontráramos la boca de una vasta cueva. Aquí tenía que ser donde los Guajila pasaban la mayor parte del día. Mis manos apretaron con fuerza la espada mientras nos acercábamos. Gillian y Dimitri llevaban bengalas para atraer a los monstruos, y P90 para protegerse. Las balas no tendrían mucho efecto en los grandes lobos, pero tal vez el fuego infernal inicial los aturdiría lo suficiente para que yo pudiera escapar hacia el alfa. Dimitri y Gillian tomaron posiciones a cada lado de la cueva conmigo en el centro. Estaba listo. Era ahora o nunca. Levanté los dedos, y en silencio, conté hasta tres. Cuando el tercer dedo se cerró en mi puño, rompieron las bengalas y las lanzaron a la boca de la cueva. Los aullidos infernales volvieron, amplificados por la acústica de la guarida de sus dueños. Los cuatro poderosos lobos salieron corriendo de la cueva con la mira puesta en mí, mientras yo me mantenía en posición esperando a que mis compañeros abrieran fuego. Cuando empezaron los disparos, dos de los lobos se separaron del grupo para atacar a Dimitri, mientras que el que tenía un virote clavado en el lomo, salió disparado hacia Gillian. Perfecto. Ahora solo quedábamos el alfa y yo. Se abalanzó hacia mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que era más grande que sus compañeros de manada. Los empequeñecía por completo. Supongo que por lo menos tres metros de altura, y con millos de unos veinte centímetros de largo cada uno. Sus poderosas fauces estaban llenas de dientes como cuchillas de afeitar. Los ojos rojos no solo parecían brillar. Realmente tenían un brillo malévolo, que transmitía aún más la intención de matar del alfa guajila. De nuevo, me enfrentaba a un momento en el que tendría una oportunidad de atacar. Todo dependía de esta última táctica. No fui lo suficientemente rápido. La cabeza del guajila chocó contra mí, y me hizo volar y aterrizar con fuerza en el suelo. Probablemente me había roto las costillas y el esternón. Tosí sangre por todo el suelo mientras intentaba levantarme. Sobre mis manos y rodillas, podía ver todo lo que sucedía a mi alrededor a cámara lenta. Gillian se estaba quedando sin munición, a medida que su oponente avanzaba. Dimitri ya había gastado la suya, y estaba usando la culata de su arma para golpear a los lobos en la careza. El alfa se abalanzó sobre mí. No pude hacer nada. Había soltado la espada, cuando fui lanzado al aire como un muñeco de trapo. Estaba a solo unos metros de donde yacía maltrecho y roto. La miré fijamente. Nuestra única posibilidad de sobrevivir estaba a unos metros de mí, pero no podía moverme. Las cosas fueron de mal en peor, cuando sentí que los dientes del guajila me desgarraban la cavidad torácica. Apenas podía respirar, lo que empeoró cuando el gigante me arrancó uno de los pulmones. Mi vida se desvanecía. Las dos personas que habían apostado su vida por mí, iban a morir si no hacía algo. Todo se volvía negro. Siempre me había preguntado cómo sería morir. De niño, en el instituto, pensaba que moriría plácidamente mientras dormía, pero no así. Así no. Repetía en mi mente una y otra vez mientras mi vida casi desaparecía. Los gritos y súplicas de auxilio de Jillian no cayeron en saco roto, ya que su agresor la había tirado al suelo. Dimitri estaba luchando contra dos de estas cosas a mano limpia, y estaba aguantando al principio, pero él también estaba empezando a agotarse. Mi voluntad de vivir se puso inmediatamente en acción. Había otros que contaban conmigo, aquellos que perdieron la vida por estos engendros infernales, para vengarlos y mis dos amigos aquí conmigo ahora. Hice lo único que se me ocurrió. Saqué la granada del bolsillo y la clavé en el ojo derecho del guajila, haciendo que retrocediera unos segundos. Los gritos de Jillian se hicieron más fuertes a medida que el lobo la alcanzaba, mientras se ponía instintivamente en posición fetal. Me puse en pie de un salto, agarrándome lo que me quedaba de pecho, y di una voltereta hacia la espada. Sabía lo que tenía que hacer. El guajila alfa volvió a embestirme, con su cabeza lista para clavarme en el suelo, pero esta vez sería diferente. Mi agarre de la espada no me había fallado. Cuando el monstruoso lobo empezó a atiborrarse de nuevo de mis entrañas, blandí la espada con todas las fuerzas que me quedaban. El corte no fue ni mucho menos perfecto, pero cumplió su cometido. Esta vez, había terminado de verdad, cuando la cabeza del alfa guajila se desprendió de mí. Sus compañeros de manada cayeron al suelo. Estaban muertos, y yo mismo di la bienvenida al frío abrazo de la muerte mientras todo se volvía negro de nuevo. Una noche me desperté con una luz brillante y cegadora. Estaba en un hospital. ¿Cómo podía estar vivo? Estaba agradecido de seguir vivo. Jillian y Dimitri escaparon con algunos cortes en brazos y piernas, pero nada importante. Yo, en cambio, no tuve tanta suerte. Se confirmó que me faltaba uno de los pulmones y que había perdido mucha sangre. Mientras escribo esto, Jillian y Dimitri me dicen que me trajeron lo antes posible, y que se quedaron aquí toda la noche para asegurarse de que saliera adelante. Pronto me operarán y me harán transfusiones de sangre para salvarme la vida. Eso significa que estaré fuera de servicio por un tiempo. Espero tener más historias que contar en el futuro, pero por ahora, manténganse todos a salvo.